Toca en la conversa con Para que te veas como brinca Toca en la conversa con Para que te veas como brinca El samba brinca de ahí pa' ya La rana se está de ahí pa' ya El samba brinca de ahí pa' ya La rana se está de ahí pa' ya Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampo, sapo, sapo Sampo, sapo Sampo, sapo Sampo Toca en la comienza para que te veas como brinca esa brinca de allí para allá la ronata está de allá para acá sapo sapito sapito te agarraron sapito sapo sapito sapito sapo Te agarraron los zapitos, zapón, 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 zapón ¡Otra vez, otra! Tócale la cumbia al zapón, para que te veas como brinca Tócale la cumbia al zapón, para que te veas como brinca El sapo brinca ya aquí para allá, la ranazata ya ya para allá El sapo brinca ya aquí para allá, la ranazata ya ya para allá Sapo, sapito, zapito, zapón, ya te agarraron, zapito, zapón Zampo, zapito, zapito, zapón Quédate, carnerón, zapito, zapón Zampón, zapo, zapo, zapo Zampón, zapo, zapo, zapo Zampón Zampón, zapo, zapo, zapo Zampón, zapo, zapo Zampón, zapo, zapo Zampón, zapo, zapo Zampón, zapo, zapo Sampo, 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 sampo Sampo, 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 sampo Sampo, 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 sampo Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es juguito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Alán, escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga El ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es juguito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla ¡Heh! Joguito, joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha Y baila con ella hasta alcanzarla Joguito, joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta alcanzarla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Esto, esto ocurrí del recuerdo Nuevamente con ustedes Nos llamaba De Veracruz ¡Epa! Quiero hablar contigo Como un amigo No sirve Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como a una amante Quiero Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero Decirte todas Mis inquietudes Darte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amor Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Esto va para todo el estado de Oaxaca Oye Más sagrado tú fuiste testigo De las caricias de aquella mujer Que con sus besos me ahogo entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y luego la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Y eso es para que tú la goces Chiquita Música Música Apartamento 3 Donde mi vida Donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer Donde nunca borra mi pensamiento Música Apartamento 3 Que fue testigo De mi luna de miel Música Pero el destino cruel Hizo que todo No pudiera ser Música Apartamento 3 Música Y si un cataclismo Te derrumbara Música Me riera del ayer Con tal que todo Ahí se borrara Música Apartamento 3 Música 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 Llorando me alejé Música Pongo un recuerdo En mi mente Por tu amor Dulce mujer Que tú fingiste Tenerme Una lágrima Llorando Por mi triste mejilla Y el recuerdo De tu amor Que hace sufrir Que hace sufrir A mi vida Una lágrima Y un recuerdo Que por vida Llevaré Por tu culpa Traicionera Bella y falsía Música 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 ¡Muza, mi amor! Música ¡Muza, mi amor! Como te quiero Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores A que tú la goces Perfumes de gardenia Tiene tu boca Llequísimo destellos De luz en tu mirar Dices una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De luz De cifres Que tiene a las mujeres Cuando deben pasar Llevas en tu mirar Llevas en tu alma La vírgida La impureza Por eso es tu belleza El místico candor Perfumes de gardenia Perfumes de gardenia Tiene tu boca Perfumes de gardenia Perfumes del amor Muchachita ya salte del agua Porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Miguel Martín Miguel Martín El güero Miguelito Muchachita ya salte del agua Porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo a cada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con Paraguay, con Paraguay, con Paraguay, con Paraguay, soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita allá Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo jada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Y esto es el pasito El pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum se mueve de aquí Pa' allá se mueve de allá Pa' acá se baila de aquí Pa' allá se baila de allá Pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Acapulco Pero sin permiso Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Y mueve tu cadera negra Bailando con la hermana de burundango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera ¿Por qué tú llevas en tu cartera? Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste Y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos Y ahora resulta que eres canchera Arta, que va por vos Y arta, y arta la pata que me arrastra al final Y ahora resulta que eres canchera Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Y ahora resulta que eres canchera Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piernas me tienen locos, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que veía tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Conqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Conqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, soltero, solterito, así me quedaré yo 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 De los vicios de la vida hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen, se los voy a comentar Unos somos muy borrachos, otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Hay vicios que son baratos y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida, si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Música ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. Lindo, lindo caprichito, caprichito de verdad, y todos quieren bailar este ritmo. Este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito, cantante y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer, si me muero Volveré a nacer, para amarte Volveré a nacer, si me muero Para quererte Volveré a nacer, para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás 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 Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una chaparrita Me busco una chaparrita Ay, me busco una chaparrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Macorina contraataca Macorina 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 Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche es buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, salcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, salcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo, salcalo! Rosario 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 Y ahí venimos llegando ¡Fuera sabor! 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 Gracias por ver el video.